Vota por la capacidad para cambiar, por el futuro del Ecuador. Ahorita acaba de morir mi esposo. No vamos a permitir que el ciudadano viva con temor, con miedo, asustado. También vienen los policías. ¡Más un aso, más un aso, caballeros! ¡Mi esposo no respira! ¡Médico! 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 ¡Me piden esto que se llama guata para cubrirle la herida a mi hijo! ¡Me piden que es torolaco, una ampolla que vale 60 centavos para el dolor que no lo hay! Créanme que hasta los tubos para la sangre, para las muestras de sangre me ha tocado comprar. No hay medicinas. El que no tiene plata no puede sobrevivir. Señor presidente, esta es una de las épocas más nefastas, más nefastas, más críticas para la salud pública en el país. Tenemos de los 600 refugiados, 200 ecuatorianos. Hay niñas y niños de meses aquí. Al menos 26 escuelas del siglo XXI están abandonadas. Se la llevaron pieza por pieza. Y no son las únicas escuelas del milenio paralizadas en el país. Estas son las escuelas de la zona rural del Guayas. Aunque por el momento hay murciélagos volando en las bodegas. Yo ya no le creo a Guillermo Lazo. Dijo que mano de diez era la delincuencia y vivimos con pánico. Nos prometió empleo y no tenemos ni para la comida. Nos ofreció educación y las escuelas están destruidas. Si hay algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos es que hoy en día dejamos un mejor país frente al que lo recibimos.